Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo Max y Manuel. En esta ocasión les quería compartir un nuevo canal que he creado. El canal se llama Soothing Sounds y verán de que es contenido muy diferente a lo que he estado publicando en este canal. Ya hace rato he querido hacer videos largos conteniendo sonidos ya sea de la naturaleza o sonidos relajantes con un poquito de música al fondo. Para hacer eso quería mejor dedicarme a un canal totalmente separado solo para hacer eso. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que lo vayan a ver. Desde ya, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Les voy a invitar a que se suscriban y les invito a que usen este canal para que se puedan relajar, meditar, orar, dormir, estudiar. Sé que hay una infinidad de videos en YouTube de este tipo pero obviamente quiero hacer esos videos más personales, más originales. Obviamente me gustaría grabar piano o música así de fondo para acompañar las imágenes. Si están viendo este video ahorita, verán de que el canal está muy pequeño solo tengo como unos 4 videos y hasta en el cuarto video decidí ya grabar música porque obviamente los primeros 3 eran más que todo pruebas para ver cómo se hacía el proceso de grabar un video que dure 3, 4 horas o más. Verán de que el cuarto video que se titula Relax ya grabé una pieza de piano encima de las imágenes. Así que nada más, solo les quería compartir eso. Les invito a que se suscriban a este canal y que lo compartan para que así se pueda reconocer y que así pueda seguir compartiendo un poquito más de mi música con todos ustedes. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias desde antemano y sin mucho más que decir, me despido y nos veremos en el próximo video. Chao. Un abrazo. Chao. 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 Chao.